Merecido homenaje La Municipalidad Provincial de Arequipa se hizo presente con emotivo homenaje por el Día del Periodista del Deporte donde nuestra productora Jenny Vázquez Aguedo fue homenajeada y condecorada por sus 10 años de trayectoria en el mundo del periodismo deportivo Sí, este es un reconocimiento del alcalde provincial, el Dr. Segarra, a todo el periodismo deportivo de Arequipa En su aniversario, por su sacrificada labor, para el periodista deportivo no hay fin de semana familiar no hay sábado familiar, no hay domingo familiar, hay domingo y sábado de trabajo Fueron 12 personajes los homenajeados en este Día de Reconocimiento de distintos medios de comunicación y sobre todo que se juntaron integrantes tanto del Círculo y la Asociación de Periodistas Deportivos de Arequipa fomentando la unificación y amistad por esta fecha tan especial Nos complace estar en una reunión donde se ha unificado a distintos gremios en una sola matriz es decir, al periodismo deportivo, es lo que queremos, es lo que destacamos y esperemos que se mantengan así Eso significa un trabajo de hace 25 años como periodista deportivo y yo quiero, como dicen los verdaderos periodistas, uniéndonos porque nuestra profesión nos une en diferentes gremios y queremos integrar Bien emocionado, de repente por esta distinción, por cuanto creo que no la merezco pero estamos acá dándole duro, como se dice, en esta profesión que hemos escogido Y aproximadamente 32 años Siempre constante, haciendo todas las labores, tanto radiales, televisivas y actualmente lo hago en medio escrito, ¿no? en Arequipa Y aprovechando las cámaras, se anunció una maratón para la última semana del mes de diciembre todo en favor de fomentar cada vez más el deporte en nuestra ciudad A la vez les anunciamos que tenemos la misión de que a fin de año tengamos una media maratón que va a permitir hacer más deporte, hacer más actividad muscular en beneficio de la fomentura de Arequipa ¡Gracias!